Hoy tengo una tarea que me tienen que ayudar. ¿Cómo se llamaba el pavo que se ha ido del...? Bernie Stephens. Bernie Stephens. Vale, gracias. Ya he descubierto quién es el pavo que se me ha ido del equipo. Ya sé quién es el pavo que se me ha ido del equipo. Es el Bernie Stephens, que estaba por ahí. Era un pipiolo, yo supongo que lo habremos mandado a la GELIG. Pero hay que buscarle, a ver si somos capaces de ver dónde ha ido. Y a todo esto... Vamos a compartir el stream. As usual. En X. Recordad que ahí arriba en el vídeo, al principio del vídeo... Bueno, durante todo el vídeo, creo que es. Tenéis el enlace a todos los vídeos de la cuarta temporada. En Boston Celtics. Venga, vamos a ver si encontramos a Bernie Stephens. Ponemos todos los jugadores. Los ordenamos por nombre. Los ordenamos al revés por nombre. Y vamos a la S de Stephens. T الس. Verney Stephens. Aquí está. Ha ido a los New York Knicks. Ha ido a los New York Knicks. Y por qué le hemos dado a los New York Knicks a cambio de nadie. Y ahora estoy cambiando de jugador. Y lo que quería era ganar. A ver, este pavo no tiene redes sociales. Hostia, pues ha firmado un supercontrato Con los New Yornis Porque ese contrato no lo tenía con nosotros Ah, pues sí, lo hemos traspasado Aporta talento joven al equipo Pero nosotros no nos hemos traído a nadie Nosotros no nos hemos traído a nadie Nosotros seguimos teniendo a los mismos Paquetes de siempre Paquetorris Cuando vienen a tu equipo es paquetorris Es un chiste vasco, no lo vais a entender Hoy toca hacer práctica del equipo Antes del partido Y como no tenemos ¿Cuál es la carrera de la temporada? Monopatín No tenemos monopatín No podemos ganar pasta Pues venga Hoy queríamos jugar Queríamos hacer un partido que no fuera obligado Por... Ah, pues mira, igual jugamos contra New Yornis Para ver si jugamos contra Bernie Stevens Luego Y vamos a jugar contra los Denver Nuggets Vale, creo que no ha habido simulación porque simulamos hasta ese día Esperemos que no se haya lesionado nadie No hay rival pequeño Al final A ver cuál es el desafío diario de este pavo Tiros libres intentados 15 Hombre, no vamos a tirar 15 tiros libres ni ardor de Coca-Cola Si tiramos 15 tiros libres es que ganamos el partido Ya os lo digo yo Ya os lo digo yo Jugamos en Boston 15 tiros libres Que barbaridad Bueno, si eres en Bleed Es lo mínimo que te pitan Con lo llorica que es en Bleed Que hacer los de 21 Venga, triples desde la esquina Eh, nos toca mal doble Además los vamos a intentar hacer en formato catch and shoot Eh, no sé con qué zapatillas me he tocado ahí jugar Igual juego con las Harden 8 que hice yo Modelo Utah O con las Excuse me Honey in the bank No, en el partido meto 2 De 7 Como en el partido anterior Que fue nefasta mi gestión del El triple Se ha ido a New York Nice Traspasado Por, supongo que por Picks Vale El triple de la esquina Perfecto Vamos a por el siguiente Si hay que hacer los de 21 Rincronización de tiro Venga Que es lo mismo Que acabamos de hacer Pero desde el centro Money in the bank La chula no viene a estas sesiones Se lo dejan los segundos asistentes One more One more Pues ya no One more no Boom Too bad Esta noche en la realidad Tercer partido Boston contra Dias Triples en un minuto Básicamente lo mismo Que acabo de hacer antes Man Me han cascado que se nos triple Tengo la reverse grinch De zapas 19 segundos Notando como si no hubiera un tomorrow Rakan El rojo 10 segundos Y el último Uno menos Venga Gana el pro A ver quien me cubre Este es cachan shot Pues ya le hemos ganado Al pros Y ya se acabo el entrenamiento de hoy Pues vamos a intentar ganar a Jokic No creo que está lesionado Jokic Creo que está lesionado Nicola Creo que está lesionado Nicola Me apetece jugar con La camiseta negra Me apetece jugar con la camiseta negra O con alguna vintage No con la negra Vale pero no con estas zapas Si no me va a dejar cambiar de zapatillas Se buguea Es que no se que pasa Que se buguea Bugueose Bugueose Zapatillas Estas Vale Y ahora son muy chulas State 2 Vale pues vamos a ver que equipo tienen ellos Ahí en la piz Oh si está Jokic Jokic Porter Gordon Dennis Y Sosa Eh Yo tengo que ver si los míos están bien No ha habido problemas Vale Los míos están bien Y yo si que Pero bueno Vamos a ver quien es Sosa ese Ahí está Bernie Stevens Cuarto base Cuarto base Va a jugar menos En fin Base Monte Morris Y Aunque parece que está Sosa de titular Cosa rara De John Temurray no juega Y jugará Christopher Michael Porter Union Christian Brown no juega Gordon Y Jokic No no Tienen equipazo Tienen equipazo Tienen equipazo Bueno Salón de la fama Máxima dificultad Vamos a tomárnoslo con calma Se puede perder No pasa nada Un rival pequeño Al final son 5 contra 5 Y hemos mandado a Bernie Stevens A Nueva York No me lo puedo creer Pero si no va a jugar Si es el cuarto base Bueno tampoco jugaba mucho aquí Vamos a acercarnos un poco Que bonita música hay en el pabellón No estamos metiendo Ni al arco iris Uff Que mal Estamos tirando No 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 tiene por qué juega Sosa banquero con Gordon yo con Brown perdón, con Michael Porter y Mobley con Jokic y primera asistencia para Banquero Jokic me va a fallar dos seguidas bien, gracias Banquero lo hemos hecho muy bonito Banquero me la ha devuelto la asistencia bien Banquero bien, Mobley venga, 2-6 vamos a hacer un cambio con Brown a ver qué tal al Christopher este Christopher, manifiestate 5-2 5-2 5-2 segunda asistencia para mí venga, que fluyan las asistencias que bueno, es Banquero pues siempre lo tengo que llevar para Celtics o sea, para Utah a ver si en el traspaso a Utah se viene conmigo y acabo de hacer una falta personal me lleva Gordon por delante pero cómo voy a mover yo a esa mole si soy bajito quéjate, MP el balón entró por debajo no ha valido la canasta de Jokic cosa más rara Jokic, ¿qué has hecho? no hagas trampas Jokic a ver, ahí falla Jokic coge el Raibund ah sí, es que la ha metido por dentro ojo, ojo, o sea, prueba pues se nos han robado y no me había enterado ha metido Sosa ha sido una canasta un canto Sosa bien cuarto punto para mí eh, punto número 6 para mí oye, nos queda bien el protector de la pierna, ¿no? ah, se me ha ido 2 más 1 oh, me he salido he salido falta 2 más 1 le sacaba una falta a Jokic increíble había dudado yo y eso va a enviar a MP a la línea de freethrow está en a Nikola Jokic oh, la rumor mill está en full efecto cuando se trata de coaches en la hot seat eh es un equipo ¿crees que vemos demasiadas cambios de coaching? sí, hay un nivel de impatience cuando se trata de cambiar de coaches los coaches no se encuentran el tiempo que se usan y no creo que eso es una buena cosa no la falles bien mi tercera asistencia Bancaro vamos jugando bien y la cuarta qué bonita banquero qué bien me has acompañado gracias gracias ¿Qué es eso? No es posible Christopher este mete más canastas que yo Me cuenta la pérdida Mi mierda Vale, joder Es que no se te rompió Creo que no se te rompió Mejor en el río Uff, así hago la tercera pelea ya. Bien, punto número 11 para mí. Defensa para mí. No. Mal banquero. También le he dado una patata caliente, pero mal banquero. Vale, le hemos dejado solo. Buena defensa de los Nuggets en estas dos últimas jugadas. Y mala nuestra. Se ponen a 6. Estaban a 11. Llegan un 5-0. Nooo, no me ha salido barra. Se ponen a 4. Vaya jugada. Llevan 7 puntos seguidos. Ya se acabó. Muy bien. Cortamos un poquito la racha. Salón de la fama. 8-3 ataques de mierda. Ah. He quedado mal. . Oh, banquero. ¡Oh, Gordon! ¡Qué defensa de Gordon! A ver, ¿por qué está aquí? ¡Ah! ¡Tercera pérdida! ¡Me ha dado porter en el brazo! ¡Qué chungo todo! Le hemos pedido banquero y yo Hemos ido a 7 Estábamos a 11 Podemos parar a porter, ¿eh? Podemos parar a porter, ¿eh? Se ponen a 6 No sé de ello que le diga a Brown que no tire ¡Bien! 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 Hemos fallado ¡Bien! 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 Bien! ¡Bien! A-11 Salón de la fama Triple hemos tirado y lo hemos fallado Keep it up Nos saldremos desde el banquillo Seguro Qué bueno es banquero, por Dios O sea, es la que le hemos sacado la falta a Jokic Reverso de Brown Reverso de Brown Y como esperábamos A esta más chula Empezamos en el banquillo Nos perdemos 5 minutos Y vamos ganando de 11 O sea, que todo igual Se la roba Jokic Bieneen Kutsa y Ale ¿Cómo que yo al base? ¿Cómo que yo al base? ¿Cómo que yo a Sosa? ¿Cómo que yo a Sosa? Ah, me he equivocado en el paso Qué fallo Cuarta pérdida No sabíamos lo que estábamos haciendo en defensa Jokic 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 Y es un gran jugador de tres puntos, vimos eso de nuevo en el último juego. Y es un gran juego para él. Su entrenadores les encantan verlo de nuevo. Bien, Alli, gracias. Bueno, eso fue una noche increíble para él. Ellos le llevaron a ese ganador. Y él era más que feliz de llevarlo a los primeros. Él podría aún estar cagando esa performance hacia este punto. Sí, sabes, todas las indicaciones son que se siente bien en venir a este punto. Se siente confiado en que se puede construir en ese primer suceso. No, cero de dos. Vale, estoy tirando los triples últimamente. Eso se ha seguido para atrás. No, 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 no. Ahora me ha cortado Gordon el balón. Estoy muerto. Bien, quinta asistencia para mí. Ahí nos hacéis. Y no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Falta de Sosa. Pero aún creo que él tiene que ser agresivo. Evin Mobley, él ha checkedado por Boston. Jalen Brown viene por White. Y un cambio aquí también por Denver. Jokic ha checkedado por Najee. MP fuera. Van Carro con una pantalla en Porter. Se va a 5 en el horno. Van Carro no bien. Y así, Porter va a llevarlo para los Nuggets. Se pone el A4. No, sacamos la falta. ¿Qué hemos hecho? Qué cagada. Bueno, voy a cubrir a Jokic. Se pone el A1. Están jugando mejor ellos que nosotros en ataque ahora. Le damos una caraja. Bastante importante. Gordon es infranqueable. 16-6. 16-6. Tres tiros para Brown. 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 Salón de la fama. Un 24 para B. Un 24 para B. ¡Bien! ¡Gracias, Mowgli! ¡Qué bonita! ¡Jeje! ¡Bien, Brown! ¡Me has acompañado bien! ¡El 8 al final! Vamos a ver si hay alguna foto interesante. Yo si no lo he metido. Yo si no lo he metido. Yo si no lo he metido. Quizás esta. Igual mejor así. ¡Bien! 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 Estaría bien que estuviéramos los dos de Celtics. ¡Bien! 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 Eh! ¡Bien! Eh! Metemos los dos. Tenemos los ocho puntos. A ver. Yo no sé mucho baloncesto, pero si metemos los mismos puntos que ellos en toda los dos cuartos que quedan, ganamos el partido vamos a intentar una Liub vamos a intentar un fade no podemos mal ahora se me ha ido ponen a 6 no no 32 puntos están a 6 se le ponen a 4 o a 3 partido de Porter es increíble la defensa de Gordon wow que ganaste de Sosa va a ponerse a 2 a 2 y se ponen por delante alarma en el generador wow un 8-0 nos acaban de cascar a corta gordo es que gordo no ya está imparable 2 más 1 joder se pueden ir a no 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 1 2 3 4 5 6 canastas seguidas del 51-59 al 63-59 12-0 12-0 12-0 12-0 nos acaban de meter ufff 10 12 12 12 13 14 14 15 15 15 15 16 16 16 16 17 17 18 20 ¡Oh! Pass to MP. And MP throws it down. His hang time on the rim. Puts a sweet cherry on top, B.A. It's a close game, and those displays of explosiveness can jumpstart a team. And can put the other team on its heels. We'll see how it plays out. Here's Jokic. Following the bucket by the Celtics. Giddey defends. Launches a three. And it's Jokic missing. Boston Trailer. From Deep MP. Bien, uno de tres. A ponernos a uno. Here's Jokic. Nails the baby hook. Jokic has got 24 points. And what's working here? Each guy is willing to make the next pass. Oh, and the top of MP. Such confidence as a passer. He hits guys in stride. It makes it look easy. Giddey defends. And he hits the last pass. Again, Jokic missing. Well, that's a good player missing from point. Good! Another one you got to convert. One by the way. The most reliable way to generate easy looks. Yep, exactly. And if there's any opportunity for early offense, you've got to push it and push it every time. Pass to Jokic. Now Porter. ¡Venga! ¡Venga, ahora ellos se están tirando fatal! ¡No! Estaba mal tirado. Uno de cuatro. ¡Qué pesado es Porter! ¡Joder! ¡Qué pesado es Porter! ¡Joder, qué mal! ¡Estoy tirando! ¡Uff! ¡Bien! ¡Uff! ¡Menos mal! Dos de seis. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos mal! ¡Vamos! 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 Pero eso es algo que necesita cambiar Ahora aquí es Porter Dile 8 puntos ahora Giddy defiende El fadeaway Gordon no puede atacar Cuando estás abierto como eso No necesitas fadeaway Bien, vamos Chosa se ha quedado solo Se acaban de anular el triple Vamos, 8, vamos Y tercera Fanta Hayton Watson Casi la roba a Brown Casi la roba a Brown Y es canasta de ellos Eh, 47 para mi The Nuggets Trail Vamos, D8 Esto no ha sido triple Ha sido triple Si, no creía yo Que he tirado 3 del triple No, no ha sido triple Es de 2 Acá se va a meter de 2 A ver, ya llevaba 2 de 7 antes Bien Bien Menos a 10 Casi la roba Casi la roba To get a hand in there And disrupt the play And, you know, even though They didn't come up With the steal That's still a nice Defensive play Now here's Morris He's scoreless Launches it Boston with a rebound Vancaro's MP with it Guarded now by Morris Mobley passes to Brown MP against Morris Mobley a screen on Morris Eh, no estaba asistencia Para mi Venga, hay que volver A lo básico Pick and roll Y triple Ya estamos en 50% En el triple Ya estamos There's 45 seconds Left in the 3rd quarter Pass to Watson To the wing On the left Auldzhah Porter Over MP The Nuggets With another miss And Brown Has got the ball Here for Boston ¡Oh, ma! ¡Nos hemos ido! Igual que antes enseñé en su resumen de anotación ¡Nos hemos ido! ¡Qué bien! ¡Cállate! ¡Se ha ido Sporters de mí! ¡Oh! 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 ¡Oh, when you've got Porter's length, this is what you can do! ¡Oh, it makes it easy to get to the rim for the throwdown! ¡Aven! ¡Y activamos el Goult! ¡Nos hemos ido! ¡A 17! ¡Oh, it makes it easy to pull that off! Yeah, it's a glide in and reverse it home like that! ¡So sweet! ¡Here's Porter! ¡Connect on the foul line jumper! ¡Porter's got six points in the quarter! ¡Really good to see Porter Jr. utilizing the mid-range stroke! ¡Oh, it makes it easy to open up other parts of this game! ¡And so it's MP making things happen for the Boston Sevens! ¡Oh, 15 points, 15 points! ¡Uff! ¡Nos tenía un arreón ahí con muy buenas defensas! ¡Malas selecciones de tiro de ellos! ¡Y tres triples míos, claro! ¡Ahí está! ¡Qué triplazo! ¡Ahí está! ¡Qué triplazo! ¡Qué triplazo! ¡Qué triplazo! ¡Qué triplazo! 4 de 8, si no me equivoco, en triples 4 de 8 en triples ¡Banquero a Montero! ¡Banquero a Montero! Bueno, ganamos de 15 Aceptamos Ganamos De mucho más De 22 ¡Ah! MP comes in for Drew Holiday And it's Jalen Brown in for White They've got Jalen Brown MP is out there with Mobley And it's Josh Giddy And it's Shane Goon In at the center position That's the Boston Five Vale, falta de Giddy A Sosa 16 puntos a Sosa Este se inventa por 2K De hecho, es el pick número 29 de este año Sosita Y por supuesto, estoy haciendo el partido de subida Claro, contra nosotros Bien, novena asistencia ¡Vamos! Ya, hay que cerrar el partido Me hicieron estadísticas Me gustaría saber el Sosa ese ¿De dónde? ¡Otra para mí! Ya estoy 10, 17, 27 Perdón Y 3 Oh, he fallado Buena defensa ahora No le hemos dejado entrar a Porter Bien, Shane Goon Y ahí está el doble doble ¡Uh! ¡Triple! Ah, no, ha sido de 2 Ha sido de 2 Estaba pisando ¿Cómo estaba pisando yo tanto? Calculo mal Oh, no estaba pisando tanto ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Qué tapón! ¡No! ¡Aaah! 2 de 9 Digo, 4 de... 4 de 10 40% ¡Uh! Y ahí está Ahora sí, el doble-doble Doble-doble Christopher Tenta taparle, eh Van a salir Holiday y Van Kerro Ah, es para mí la jugada No, la ha cortado Gordon Si es que me cae Gordon Como el comisario Bien, vamos para Jokic Y entraba como un loco Ala, es que los aliúes de Gordon Es una barbaridad Veinte Bien, nos ha salido el pick and pop Con Brown La once Me acuerdo de Bogdanovic Que también hacía buenos pick and pop Con Bogdanovic Jokic de tres Y le ha hecho falta Giddy, tres tiros Giddy Es caído como un novato Vale, falla la primera a Jokic Ala No estoy oyendo los pitos a Jokic Vamos a ganar este partido Salón de la fama Arros todos poredrosos Bien, Alperen Uy, que cambio más raro han hecho ahí Pero el Sosa este inventado por dos ¿Cómo puede llevar veinte puntos? Amazing Que bonita la Statum 2 Hombre, ha fallado el Sosa Sacamos la falta de Jokic Oigo gritos de MVP, MVP 6 de 15 Pues al final he hecho casi la mitad Ali la Force Josa Le acabo por hacer una defensa a Jokic Uy, si está White en pista Vamos a intentar una Liuz Venga, vamos a intentar una Liuz Venga, vamos a intentar una Liuz Yo soy la X Venga, vamos a intentar una Liuz Y ahí me ha salido Me ha salido Me ha salido la Liuz Mira, mira, mira A mi personaje dándolo Levantando los brazos A ver, a ver A través a mi personaje ¿Dónde está mi pechonaje? ¿Dónde está mi pechonaje? Ahí está, ahí está Mira, mira, mira Mira qué espectáculo ¿Cómo se va a poner a levantar los brazos Y hacer espectáculo? Mira, mira, mira Ahí está Riéndose Vamos Ahí, ahí Al público Vamos Venga Venga, vamos a intentarlo otra vez No Pues me acabas de llevar el tapón De Michael Porter Jr No solo lo hemos hecho en la Liuz Si me he llevado el tapón Venga, vamos a intentar otro Weiss Pero quita de aquí, rata ¡Otro! ¡Ja, ja! ¡Dos a Liuz! Uy, que creo que otra vez Y además hemos hecho Goat O sea, es que Todo bien Mira, 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 mira ¿Dónde está Montero? Ahí está Vamos a seguir a Montero Peleándose con Porter Hacemos el bloqueo Hacemos el bloqueo Hacemos el bloqueo Yo controlo a White No estoy controlando a Montero Y ahí estoy controlando a Wise White me la pone ¡Y qué bonito! ¡Sí, señor! Esto va dedicado a todos los del Tidy Garden Esa gente que nos apoya Partido a partido Vanera a Vanera Se acabó Ganamos de 25 Y hemos hecho dos Alli-Ups Dos Alli-Ups en el partido Que tenemos por ahí un objetivo Que es que hay que hacer 50 Y no hacemos ni uno ¡Qué buen partido! En Salón de la Fama Ganándoles de 25 A los Todopoderosos Denver Nuggets Solo 11 asistencias Ha sido la pena Pero hoy hemos estado Un poco egoístas En el... Dos dominios de equipo Dos dominios de equipo Eso quiere decir que hemos jugado Mucho en equipo Ahí está El multiplicador de dificultad Uno por seis Más moneditas Más moneditas Que luego nos gastamos en chorradas Esa pasta Pero ahí la tenemos Y hemos sabido que Bernie Stevens Ha ido a Nueva York Traspasado Supongo que por PIX Porque nosotros no nos hemos llegado A ningún jugador Así que tiene que ser por PIX Por PIX ¿Quieres saltar a la salida? Sí Quiero saltar a la salida Sí Bueno Hay que decidir cuál va a ser El próximo partido Que juguemos No voy a jugar Contra los Nihonis Porque no va a jugar El Bernie Stevens Y no voy a jugar un partido Por ver a un tío Que no juega Así que tiene que ser Alguien que no hayamos jugado Que sea interesante Que tenga alguna estrella Lo de los Es lo de Portada de la revista Slam Tengo que hacer 75 Alíups Y llevo tan solo 12 en la carrera O Ah En NBA No en la carrera En la NBA Bueno Vamos a ver Vamos a ver Milwaukee Contra mi ex equipo Y ha jugado muchas veces New York Atalanta Los Timberloves Que son el segundo mejor equipo De De Del oeste Y tiene gracia jugar contra ellos Así que vamos a simular Vamos a ver si simulamos Hasta Milwaukee ganamos 62 puntos 21 asistencias Ehh Callaway Algo en algún minuto Covington en algún minuto Kaminsky en algún minuto Porque hemos ganado de 60 puntos Nos ha jodido mayo Con la flores on the wall El partido contra Nueva York Simulamos Y lo ganamos 54 puntos Algo está pasando Alguien se ha lesionado Panquero Wall Sengun Holiday Brown White Moble Pues no 54 puntos Y 13 asistencias Y simulamos Contra Atalanta Y lo ganamos Lo ganamos Lo ganamos 94 puntos Hemos metido Y 14 asistencias Vale Y Queda a ver El susto de siempre Después de haber simulado No hay nadie lesionado Estamos en un prime Y no hemos traído Al que habíamos pedido Algo me ha salido Me ha salido una ventana Pero no la he leído Estará grabado No sé lo que significará Bueno Bueno pues entonces Hasta aquí hemos llegado Luego en el vídeo Tengo que ver Esa pantalla Bueno si se queda Ahora clavado No me importa Vamos a intentar Vale Habíamos sugerido Habíamos sugerido Bases no escolatas Habíamos sugerido Fichar a un escolata Que ya no sé quién es Mira el Christopher Ya no me acuerdo quién fue Tiene que estar por aquí Este Ya no sé a quién habíamos dicho Que ficharan Al Brandon Boston Junior Era No me acuerdo Ah y bueno Lo miraré en el directo Porque ha salido un cartel Y yo creo que es que Me ha dicho Que no hemos podido Fichar al pavo Y como no lo he visto ¿Cuánta pasta tengo? 10.000 Vale Bueno pues hasta aquí hemos llegado Bueno pues nada Nos volvemos al menú principales Cerramos el directo Hasta nueva orden Y Saldrá por ahí Lo de suscribiros Suscribiros Anda que siempre sale al final Venga Detener